Amén. Vamos a la Palabra del Señor, hermanos. Los que andan en Biblia, por favor. Libro de Apocalipsis, capítulo 4. Libro de Apocalipsis, capítulo 4. Del versículo 6 al versículo 11. Ríndanse total al Señor. Ríndanse todo al Señor. Apocalipsis, capítulo 4. Versículo del 6 al 11. Hermanos, queridos. Yo quiero hacer una pregunta hoy en esta mañana. ¿Quién te sembró el Evangelio? ¿Quién te enseñó a ser cristiano? ¿Quién te trajo al Evangelio por vez primera en la vida? Dios usó un ángel. Ese ángel pudo haber sido tu tía, tu mamá, tu papi, tu abuelo. Las madres son las que siempre oran por nosotros. Ustedes son productos de la oración de una madre. Ustedes son productos de la oración de un lindo padre. Y los creyentes de antes tenían un espíritu de adoración en sus vidas que hacían temblar la tierra, hermanos. ¿Cuántos creen que podemos volver a ese tiempo? Que cuando se alabe a Dios, se sienta la gloria de Dios. Que cuando cantemos, se sienta que Dios está con su pueblo. Eso. Alguien pudo haberte traído esta bendición. El que te invitó hoy a este culto es porque te ama. El que te invitó a escuchar palabras es porque Él te ama. Nadie que te ama va a desear lo malo para usted. Hermanos, dice la Biblia, Apocalipsis capítulo 6, el versículo 4, del versículo 6 al 11. ¿Están en todo, hermanos? ¡Qué bonito! Hoy sí, vamos a leer la Biblia. Lo tenemos, ¿verdad? Y delante del trono había como un mar de vidrio, semejante al cristal. Y junto al trono, y alrededor del trono, cuatro seres vivientes, llenos de ojo, delante y detrás. El primer ser viviente era semejante a un león. El segundo era semejante a un becerro. Y el tercero tenía rostro como de hombre. Y el cuarto era semejante a un águila volando. Y los cuatro seres vivientes tenían cada uno seis alas. Y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos. Y no cesaban día y noche de decir, Santo, Santo, Santo es el Dios Todopoderoso. El que era, el que es y el que ha de venir. Y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra, Un ocasión y acción de gracia, al que estaba sentado en el trono, El que vive por los siglos de los siglos. Los veinticuatro ancianos, se postran delante del que está sentado en el trono. Y adoran al que vive por los siglos de los siglos. Y echan sus coronas delante del trono, diciendo, Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder. Porque tú creaste todas las cosas. Y por tu voluntad existen y fueron creadas. Bendito sea Dios por siempre. Pueden sentarse hermanos, por favor. Hermanos, basado en estos versículos, Quiero que pensemos en estos minutos rendidos total al Señor. Rendirse total al Señor no es dejar ninguna reserva. Usted debe de saber que Dios es un Dios de respeto. Dios es un Dios de gracia. Queridos hermanos, Juan tiene el traslado que Dios le hace. Juan de Padmos, el cual es el escritor sagrado del documento de Apocalipsis, tiene un traslado. Juan ve una puerta abierta. En esa revelación, Juan de Padmos, o Juan, el escritor sagrado, ve una puerta que está abierta. Y en esa puerta se le revela un trono grande. Y en ese trono grande, hay alguien que está sentado. Pero Juan describe y dice, el trono es grande. Y hay uno que está sentado en el trono. Cuando la puerta se abrió, Juan pregunta estas palabras, ¿Quién es el que está sentado en el trono? Además, Juan observa que hay un círculo alrededor del trono. Y ese círculo forma una plataforma de 24 tronos. La primera parte es que la puerta se le abre a Juan. Lo segundo es que cuando se le abre la puerta a Juan, ahí hay un trono. Y ese trono tiene alguien sentado. Y Juan pregunta, ¿Quién es? Porque es diferente que todos los hombres. Es distinto que todos los seres humanos. Y alrededor del trono, hay 24 tronos como un círculo alrededor. Ahora, estos 24 ancianos, y los 24 tronos, que aquí habla Apocalipsis, capítulo 4, versículo 6, es la representación de la totalidad de los apóstoles. ¿Qué dije? Porque como alguien pregunta y dice, yo leo 24 tronos y nunca entiendo. Es bien sencillo entender, hermanos. Que Dios lo ayude, que Dios conozca esto. Los 24 tronos que ve en el círculo, Juan representa 24, la totalidad de los apóstoles, 12 apóstoles. Y los 12 sacerdotes que ministraban a Israel en los tiempos de Aarón, en los tiempos de Moisés. Eso significa que los 24 sacerdotes representan la totalidad de la iglesia. Y los 12, los 12 tronos, representan los 12 apóstoles. Ahí está, 12 más 12 son 24. En los tiempos de David, Dios separa la adoración con 24 turnos. Es increíble, ¿verdad? Juan ve en el círculo 24 ancianos. Y ve 24 tronos. ¿Qué significa esto? Que en el Antiguo Testamento, Dios separa la adoración con 24 turnos. Y los 24 turnos era que habían 24 sacerdotes. Y los 24 sacerdotes les tocaba, ¿y cuántas horas tiene el día? 24. ¿Cuántas horas le tocaba a cada sacerdote? Una hora para ministrar al Señor. Por eso que los 24 ancianos representan los 24 turnos de la adoración y del servicio a Dios en el Antiguo Testamento. Número uno, el sacerdote que iba a ministrar al templo, esa noche tuvo que vivir consagrado delante de Dios. Número dos, el sacerdote que ministraba al Señor esa noche y le tocaba una hora de hacer un turno, tenía que limpiar sus vestidos y tenía que cambiarse sus vestimentas y tenía que lavarse en un lavacro y tenía que purificar todo su cuerpo porque Dios era un Dios santo y el mismo Dios del Antiguo Testamento es el Dios que tenemos ahora. Así que Dios es un Dios de respeto. Afortunados los que sirven al Señor ¿Cuánto sirven al Señor de todo corazón? Ok, no rehúse el ministerio que Dios le regala, no rehúse la esencia del potencial ministerial que Dios le ha regalado. Puede ser que Dios esté llamando a alguien para ser un buen predicador esta mañana. Usted no ha venido por casualidad, Dios la ha llamado para ser una profetisa delante del Señor y delante de su pueblo. Pero oiga lo siguiente que voy a explicar. La iglesia donde estamos congregados el pabellón de la iglesia la iglesia es de todos. La iglesia es para todos y a la iglesia todos pueden venir y son bienvenidos. Pero el púlpito no es para todos. ¿Les quedó claro hermanos? Perfecto. Porque los 24 ancianos servían ¿qué aprendió ahorita? Ok. Usted aprendió algo importante en este momento que la iglesia es de todos y todas en la iglesia pero el servir a Dios no es de todos. Solo habían 24 ancianos o 24 sacerdotes que eran 24 turnos. Ahora aquí hay un círculo más estrecho que está formando el versículo 6 por favor lean el versículo 6 el círculo estrecho quizá usted es la primera vez que escucha esto y no sé pero tiene que ponerle atención y delante del trono había como un mar de vidrio el mar representa multitud de personas el vidrio representa la claridad y la santidad semejante al cristal el cristal es transparente ¿sí o no? y junto al trono y alrededor del trono cuatro seres vivientes llenos de ojo por detrás y por delante o sea la primera fase es que a Juan se le abre una puerta en el cielo mira no tengan miedo si todas las puertas se cierran aquí en la tierra Dios abre una puerta en los cielos no tengan temor a lo que diga el hombre no tengan miedo a lo que diga la enfermedad no tengan miedo usted se va a morir no cuando diga el cáncer usted se va a morir no cuando diga la diabetes usted se va a morir no cuando venga la muerte usted se va a morir cuando diga Dios y cuando Dios lo establezca así esa es la primera puerta que se le abre a Juan la segunda escena que Juan ve es un trono grande y en el trono está sentado uno que era diferente a los hijos de los hombres que era diferente a los hijos de los hombres y alrededor del trono habían 24 ancianos si o no 24 ancianos obviamente en el versículo 6 hay hay una descripción que es misteriosa vean por favor los seres vivientes tenían ojos por detrás y ojos por delante hay un círculo grande que explicar aquí donde está sentado el cordero de Dios ellos estaban cuidando el trono de quien no de los 24 no sino del trono de Dios en el segundo círculo hay 24 ancianos que alaban al cordero de Dios versículo 6 en este tercer círculo alrededor del trono hay seres vivientes llenos de ojos delante y detrás aquí está la descripción de cada ser viviente eso es el Dios que tenemos un Dios perfecto es algo misterioso porque en el mundo natural usted nunca ha visto así algo verdad y yo siempre hablo con mi hija y un hermano me llamó y me dice el pastor me dice quisiera escuchar alguna enseñanza de los leviatán que habla la Biblia me dice el leviatán le digo yo déme chance un ratito porque al ratito lo voy a grabar se lo voy a exponer y me dice mi hija papi me dice cuando va a explicar lo que es el leviatán me dice porque todo el mundo está interesado saber quién es el leviatán en la Biblia y todos queremos conocer qué es un leviatán pero usted nunca ha visto alguien que tenga ojos por detrás y tenga ojos por delante usted usted nunca lo ha visto pero la Biblia lo dice aquí está la descripción es algo misterioso porque qué eran estos seres quiénes eran quiénes eran estos seres que tenían ojos por detrás y ojos por delante este ha sido un tema de mucha discusión de grandes y pequeños teólogos y nunca han tenido una plena verdadera explicación que convenzan a la gente y convenzan a la misma iglesia quiénes son estos seres que tenían ojos por delante y por detrás usted que ha venido hoy se la va a llevar la mayoría quieren saber quiénes son estos seres vivientes y no lo entienden hermanos no lo entienden seres vivientes ningún tema bíblico es para dejarlo inconcluso debo aclarar que ningún tema bíblico queda inconcluso todos los temas bíblicos tienen una explicación hay un principio fundamental en la biblia que la biblia no necesita usted explicarla la biblia ella sola se explica ese es un principio fundamental es lo mismo usted no necesita defender la biblia la biblia ella sola se defiende hay gente que pelea por la biblia no que esta no sirve que la de ustedes de martín lutero que la de ustedes de juan weisle que ustedes andan equivocados no no pelee con la gente el problema es que el que discute y el que pelea nunca lee biblia nunca conoce biblia y no conocer biblia es un problema es como que usted ande un carro del año y no pueda manejar y para que le regalan un carro del año 20 23 a usted y no puede manejar eso es así para que entregale una biblia a alguien que no la lee pero sin embargo la biblia tiene una explicación por ella misma así misma no hay que complicarse solo hay que estudiarla cuando usted encuentra un pasaje como este no tenemos que que inventar porque como se inventan cosas cuando usted encuentre mensajes como este en la biblia y encuentre temas tan espinosos como esto de unos seres vivientes que estaban junto al trono de dios que tenían ojos por delante y ojos por detrás no necesita inventar nada hermanos ni necesita usted inventar lo que no existe tenemos que buscar pasajes en la biblia que nos den una iluminación para saber quiénes son estos seres vivientes sucede hermanos que cuando Juan de Padmo está escribiendo el capítulo 6 de este libro de Apocalipsis se le está revelando el capítulo 1 del profeta Ezequiel los que han leído biblia se recordarán que Ezequiel capítulo 1 describe que la gloria de Dios fue revelada a través del profeta Ezequiel y lo que Ezequiel vio fueron cuatro seres vivientes y los cuatro seres vivientes estaban en una rueda lo han visto vaya en una rueda y la rueda da vuelta y los cuatro seres vivientes están dentro de la rueda cuando se mueve la rueda los cuatro seres vivientes dice Ezequiel también se mueve y la rueda significa la presencia del Señor y los cuatro seres vivientes representan a la iglesia que se mueve en esta tierra no hay nada inconcluso todo está correcto la gloria de Dios ha caído la bendición de Dios ha caído Ezequiel dijo veo la gloria de Dios siento que Dios ha visitado a su pueblo se mueve una rueda y en esa rueda hay cuatro seres vivientes cuántos dicen amén por eso hay cuatro seres vivientes y esos cuatro seres vivientes se mueven por esta tierra bendita sea la iglesia del Señor Jesús dijo en el día que venga el hijo del hombre levantará a su pueblo de los cuatro ángulos de la tierra desde el oriente al poniente del sur al norte Dios levantará a los escogidos si usted creía que sólo usted era salvo se equivocó en Pakistán hay evangélicos en Brasil hay evangélicos en España hay evangélicos en Belice hay evangélicos en el Canadá hay evangélicos en India hay evangélicos en Israel hay evangélicos porque Dios levantará a la iglesia de los cuatro puntos cardinales de la tierra por eso les digo hermanos Ezequiel ve la visión habían cuatro seres vivientes celestiales tenían cuatro rostros dice Ezequiel y ahora Apocalipsis repite lo mismo por eso digo si usted no entiende el libro de Apocalipsis el capítulo 6 busque la concordancia y hay una referencia yo lo aprendí esto desde que estaba bien bien muchacho una biblia que tenga concordancia ¿cuántos tienen concordancia en biblia aquí? no tienen porque andar inventando váyase a la concordancia y la concordancia le va a enviar a los capítulos y a los versículos y a los textos para deducir y endosarlos es decir cuadrar habían cuatro seres vivientes uno que era como león ¿verdad hermanos? el versículo 7 por favor hermano de Apocalipsis para que no se me vaya a distraer un poquito porque lo que no quiero es que se me distraiga el primer ser viviente era semejante a un león el segundo era semejante a un becerro y el tercero tenía rostro como de hombre y el cuarto era semejante a un águila que volaba que volaba que volaba león un hombre un águila y un becerro son seres que usted debe de conocer ese que dice que eran querubines ese que él ve una rueda con los cuatro seres vivientes ese que él dice que son querubines que son querubines era la presencia de Dios que simbolizaban los querubines en el antiguo testamento cuando se hace el tabernáculo el señor ordenó a la línea arónica a los sacerdotes arónicos que hicieran querubines cuatro querubines dentro del templo que representaban la presencia de Dios oiga bien porque como hay que explicar esto en el antiguo testamento los cuatro querubines representan la presencia de Dios entraba el sacerdote estaban los cuatro querubines y los querubines tenían alas y se movían y cada vez que se movían los querubines simbólicamente estaba la presencia de Dios dama y caballero la vida antigua ya pasó se hace salvo el pecador por la gracia de Cristo y aquí la presencia de Dios no se va a mover por cuatro querubines si era usted que me estaba cuestionando que bíblico tener imágenes en una iglesia se equivocó en el antiguo testamento si había querubines pero en el nuevo testamento la iglesia del nuevo testamento no necesita querubines ni del antiguo ni del profeta Ezequiel porque ahora está la presencia del Señor con nosotros ¿comprenden esto verdad? obviamente no hay nada que explicar aquí Ezequiel interpreta que la presencia de Jehová se mueve en una rueda y se mueve con los cuatro querubines pero cuando viene Jesucristo obviamente explico esto cuando viene Jesucristo y dice unas palabras en el Golgotha Elid Elid Lava Sabatanes que la palabra original en latín es Inri Cristo Señor y Rey estoy entregando mi espíritu y estoy muriendo Jesús está muriendo Elid Elid Lava Sabatanes Inri Cristo Señor y Rey el Señor y el Rey se están muriendo en una cruz y cuando dice el consumado es y bajo su rostro bajo su rostro dice la Biblia que el templo de Salomón el templo de Jerusalén dice que se movió y hubo un gran terremoto y había un velo que tenía siete metros de alto y siete metros de grande y esa palabra siete porque la palabra siete es el número perfecto de Dios en la Biblia y cuando Jesús murió el velo del templo se rasgó de arriba para abajo que simboliza eso que ya no se necesitan cuatro querubines ni una rueda no se necesita a un sacerdote ahora usted y yo somos reyes y somos sacerdotes delante del Señor ese es evangelio puro esto es cristianismo puro no hay cosa más hermosa que abrir los ojos delante de la Biblia sin embargo sin embargo ese quien ve y lo combina con Apocalipsis seis siete cuál es la función de los querubines en la Biblia hermano cuál es la función de los querubines en la Biblia cuál es la función de los querubines en la Biblia número uno defender la santidad de Dios los querubines defienden la santidad de Dios esto no es una ocurrencia que a mí se me se me trajo a la mente en este momento ni es un invento suyo la Biblia explica desde el antiguo hasta el Nuevo Testamento que la función de un querubín es defender la santidad de Dios ustedes están dispuestos a defender la santidad de Dios y a vivir en una vida santa y piadosa delante del Señor alguien puede dar un fuerte aplauso y vivir delante del Rey eso es bien menester explicarlo porque la función de los querubines en el Antiguo Testamento era defender la santidad de Dios ahora usted no puede inventar en el libro de Génesis capítulo 3 versículo 24 Génesis libro de Génesis Génesis capítulo 3 versículo 24 cuando Adán y Eva pecaron y habían comido del árbol del bien como se llamaba el árbol que no comieron dijo Dios el árbol del bien y del mal y el día que comieron de ese árbol que pasó con ellos se les abrieron los ojos exacto y murieron y murieron pero una vez que ellos pecaron el Señor ordenó a un querubino a dos querubines perdón a dos querubines con una espada en su mano y le dijo Dios corran vayan la serpiente ha engañado a Adán y a Eva han comido del árbol del bien y del mal el alto grado de conciencia se le abrió que siente usted cuando peca con conciencia delante de Dios que sienten ustedes cuando han pasado a cantar una alabanza aquí y han estado mal delante del Señor esa es la santidad que usted predica esa es la santidad de la que usted me habla esa es la comunión que usted me está hablando eso no es nosotros estamos mal informados estamos mal enseñados la santidad que Dios siempre ha cuidado y ha protegido es que sueña con una iglesia limpia sin mancha sin arruga la cual regresa por ella pero es así hermano cuánta gente viene del púlpito a verse peleado con su mujer cuánta gente sube al púlpito y haberse ofrecido los puños con los demás cuánta gente viene al púlpito a verse discutido con todo el mundo a sacar un compromiso van ellos señores mejor quédate un ratito sentadito y reflexiona en aquel tiempo los querubines protegían la santidad de Dios ahora no son querubines ahora es el Espíritu Santo que nos anhela celosamente sin embargo debemos de entender esto de ahora y para siempre queridos hermanos cuando Adán y Eva comieron del bien y del mal del árbol que dije por eso dije no hay que inventar nada los cuatro querubines de Apocalipsis que tienen ojos por delante y por detrás porque la función de los querubines cuál es exacto de proteger la santidad de Dios por eso que tienen ojos por delante y por detrás porque guardan el altar de Dios ven para acá y ven no hay problema si yo veo solo para adelante no puedo para atrás pero los cuatro querubines tienen ojos atrás y adelante porque la labor de un querubín en la Biblia es de proteger la santidad de Dios una vez que Adán y Eva pecaron se van los querubines con espada a proteger que iban a proteger ahora el árbol de la vida el árbol de la vida porque eran dos árboles el árbol del bien y del mal los ojos le fueron abiertos y se encontraron que estaban desnudos que diría usted si se va para la calle desnudo se le olvidó ponerse la ropa vámonos pues y se va desnudo ay hermanos que haría usted ah porque tiene conciencia al menos que esté fuera de sí usted no nota eso pero como usted tiene conciencia ay me da pena dice esta faldita cortita que me puse se me ve la tanga la piernita dice y se me ve el boxer dice no puedo dice la hermana no dice va que tiene conciencia va porque no pasa hermana no dice que la faldita está cortita verdad que tienen conciencia verdad ay querubines es que uno tiene conciencia ellos descubrieron conciencia y descubrieron la conciencia y se fueron corriendo los querubines a que a proteger el árbol de la vida usted sabe la interpretación porque comieron del o sea porque Dios protege el árbol de la vida porque si comen del árbol de la vida iban a ser pecadores eternos ya habían comido del árbol del bien y del mal los ojos le fueron abiertos y ahora si comen del árbol de la vida iban a ser pecadores eternos imagínense una persona matando gente mil años si imagina usted una persona asesinando y viviendo unos tres mil años ay hermanos por eso por eso dice la biblia estas palabras ayúdanos a contar nuestros días cuán grande es el nombre de Dios sobre toda la tierra viviremos en generación en generación y escrito está los hombres vivirán setenta años y lo más robusto ochenta ochenta años y hebreo nueve veintisiete dice y está establecido que los hombres mueran no pasará usted muchos de ustedes no pasarán este año se me están afligiendo verdad están preocupados verdad porque no están preparados debemos enfrentarnos a la gran realidad de Dios si usted tiene un corazón limpio y dispuesto para servir a esta iglesia y a este evangelio van a venir mejores días para usted los años que vengan serán mejores para usted cada día se aprende más de la palabra cada día se aprende más de la palabra si usted pasa de esta generación es porque Dios tiene un plan para usted los cielos cuentan su gloria y el resplandor de Dios está con nosotros y ese firmamento anuncia la gloria a los hombres por eso hermanos y hermanas debemos tener cuidado que el evangelio sigue siendo poder de Dios les aseguro a ustedes que han venido hoy lo que está a través de la radio a través de la plataforma digital si ustedes reciben a Cristo y se entregan al servicio de Dios ustedes vivirán más tiempo porque Dios necesita lámparas encendidas Dios necesita columnas para este edificio que es la iglesia toda la gente toda la gente que está muriendo prematuramente anda entrogada anda borracha anda mal mire que un cristiano se muera eso cuesta hermano hay gente que o sea hermano cuesta y si ya un día falleció porque Dios tenía un plan para ellos y eso usted no lo puede entender y cuando estemos bien delante del Señor ese día será mejor para nosotros y usted dice y por qué Dios no se lleva a Julano porque no está bien con el Señor y por qué lo tiene penando hay que ver por qué y por qué Dios tiene a la hermana sufriendo a saber por qué porque la gente no está en comunión con Dios el día que usted se reconcilie con Dios y se ponga cuenta con Dios ese día se lo lleva cuánto está a cuenta con Dios no tiene miedo a morir eso me llega perseveren luchen ahora la santidad de Dios entonces ellos los querubines llegaron y protegieron el árbol el árbol de la vida y puso fin y la serpiente también ya lo llevaba arrastrado y convenciéndolo que fueran a comer del árbol de la vida estaban dos querubines con una espada que echaba fuego cree que se acercó el diablo que se va a acercar porque la labor de un querubín es proteger la santidad de Dios lo que ellos hacen es defender la santidad de Dios ellos son vigilantes y obedientes a la voz del Señor quienes son los querubines son los que protegen la santidad de Dios son vigilantes y son obedientes a la voz de Dios yo quisiera gente en la iglesia que fueran como los querubines que sean obedientes a Dios que defiendan la santidad de Dios de verdad y que puedan vigilar por la obra de Dios o sea tienen ojos por todos lados para reguardar el trono de Dios para que tienen ojos para reguardar el trono de Dios y la santidad de Dios versículo 8 por favor hermanos versículo 8 y los seres y los cuatro seres vivientes tenían cada uno seis alas y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos y no es hermanos y dice y no cesaban día y noche de decir santo 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 es el señor Dios todopoderoso el que era el que es y el que ha de venir es la alabanza de los querubines es la misma alabanza de la iglesia Dios es santo Dios es grítalo fuerte Dios es no se oye Dios es el es santo y tres veces santo ahora Dios no necesita querubines ahora está una iglesia que le respeta y le ama de todo corazón al señor aplausos